¿Y dónde está mi gente? ¡Cimitarra! Se bebe dos y tres botellas la muchacha Y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha buena buena, esa mujer que casca Ella es la chacha, ella es la chacha Se bebe dos y tres botellas la muchacha Y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha buena buena, esa mujer que casca Ella es la chacha, ella es la chacha Antes con una copita de vino se volvía loca loca Y que estaba viendo doble, y no sé lo que pasó pero aprendió Y ahora no le vemos ni una, no le vemos ni media Porque ahora es ella la que encuesta a todo el mundo Y ella sigue, en la fiesta sigue, y amanece como siempre Simple y amor, se bebe dos y tres botellas la muchacha Y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha buena, esa mujer que casca Ella es la chacha, ella es la chacha ¡Esto es mega, hija! ¡Uy! ¡Yo necesito a todo el mundo! ¡Con la mano arriba! ¡Brigando! 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 ¡Eh, eh, 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 eh Se bebe dos y tres botellas la muchacha, y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha buena buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha Sabrosa está la muchacha que aguanta más Sabrosa está la muchacha que aguanta, se bebe dos y tres botellas la muchacha, y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha buena buena esa mujer se engancha, ella es la chacha Y donde está la chacha de Santander Ella no se emborracha Ella no se emborracha Mi cariño para ustedes Gracias por ver el video Gracias.